La transformación que me piden acá, un cizallamiento con un factor K igual a 4 en la dirección de Y, un cizallamiento o desplazamiento en la dirección de Y, implica que una figura de este tipo una vez sometida a esa transformación, debería quedar así, córdida lo que yo llamo cizallado cortado, o sea que este punto debe ir para arriba de acuerdo a este factor, si está a una distancia 1 debe ir 1 por 4 hacia arriba tiene que venir a este punto, en el ejercicio siguiente yo vamos a hacer un par de ejercicios más, deformar figuras cuadrados de lado 1 con estas mismas transformaciones, a ver cómo quedarse ahora, solamente me interesa hallar los puntos y la expresión de la transformación entonces, yo sé que este punto, que es el 1 en X, 0 en Y uno de los vectores de la base canónica, su transformado es 1 en X, 4 en Y, vino a parar acá, este es el transformador, 1, 4 estoy en el mismo plano, son transformaciones estas que se denominan, tienen un nombre particular, se denominan endomorfismos yo agrego estas palabras raras para que se vayan acostumbrándome esto va de R2 en R2, o sea del plano XI al plano XI, es el mismo espacio cuando va de un espacio en el mismo, se llama endomorfismos muy bien, ya tengo el transformado de este vector, que sería este otro muy bien, y ahora me falta transformar otro vector de una base obviamente voy a buscar un vector que haga base con este y en lo posible que sea el canónico, la base canónica este es el segundo elemento de la base canónica este es el segundo, el 0 en X, 1 en Y y el transformado de ese es el propio vector quiere decir que la matriz de la transformación es como escribimos ya muchas veces el transformado de 1, 0 del primero puesto en columna el transformado del segundo puesto en columna, me queda así 1, 4, 0, 1 y la transformación, la expresión matriz sería 1, 4, 0, 1 por XI haciendo un producto de matrices obtengo un vector que X, o sea, 1 por X más 0 por Y 4X, 4 por X más la fórmula la expresión funcional es transformado de XI igual a X, punto y coma 1, 4X más observen que el transformado del 1, 0 sería el 1 0 en Y, perdón 0 en Y y 1 en X es 4 por 1, 4 1, 4 y el transformado de 0, 1 es 0 en X, 0 más 1 sigue siendo el 0, 1 bueno, en aquel SI, en este ejercicio vamos a hacer un procedimiento similar pero vamos a buscar el transformado de este cuadrilátero, de este cuadrado de lado 1 voy a hacer primero el análisis que hice allá me piden un cisallamiento o un desplazamiento horizontal se hace una transformación de R2 en R2 y que tenga un desplazamiento en X un corrimiento en X de factor menos 2 o sea que este punto que está a una unidad del origen se tiene que desplazar en el sentido X menos 2 hacia allá nuevamente el transformado del 1, 0 ¿cuál es el 1, 0? este ese no cambia ese no sufre ningún desplazamiento ningún cambio el otro sí a ver el transformado de 0, 1 es yo dije que se debe correr 2 hacia el lado negativo de las X o sea menos 2 en X 1 en Y la Y no cambia piénselo así este sería el cuadrado original y si yo lo cisallo menos 2 me va a quedar una cosa así corrido para allá dos unidades lo que esté a una del eje horizontal bueno esto es para imaginar 0 ahora vamos a ver las consecuencias acá voy a calcular la matriz la matriz de esa transformación es este puesto como columna 1, 0 y el segundo menos 2, 1 como columna el transformado de X y lo mismo de siempre 1, 0 menos 2, 1 multiplicado por X y me queda X menos 2, Y esta fila por esta columna 0 por X esta fila por esta columna Y o sea que la expresión analítica que es la que yo voy a utilizar porque es la más cómoda es X menos 2Y y ahora voy a tratar de transformar cada uno de estos puntos y unirlos acá en un nuevo cuadrilátero ya transformado miren voy a empezar con el punto 0, 1 este lo tengo el transformado de 0, 1 es lo teníamos acá 0, 1 menos 2 1 el transformado de 1, 1 es pongo 1, 1 1 acá menos 2 por 1 es menos 1 y la Y vale 1 1 o sea que este viene a parar acá este vino a parar acá este el 1, 1 vino a parar a menos 1 1 1 este lado corresponde a esto voy a ir con este ahora el transformado de 1, 2 es 1 menos 2 por 2 1 menos 4 menos 3 y vale 2 y vale 2 o sea que este punto cuando yo lo transformo viene a menos 3 y para variar la cubilla acá vamos a despejar un poquito viene a menos 3 2 o sea que este punto transformado vino acá y el transformado de 0, 2 a ver a donde va a parar cuando X vale 0 esto es 0 menos 2 por 2 son menos 4 y ahí vale 2 a menos 4 2 viene acá menos 4 y acá sí se ve en este dibujito bien lo que es ese deslizamiento corte o cizallamiento o el nombre que le quieran poner como se inclinó por así decirlo para un lado yo siempre digo imagínense que es como una resma de papel que la empujo y la voy volcando e inclinando esto es un iba a decir un esfuerzo de corte eso es porque tengo en la cabeza otros temas esto es una deformación de corte cizallamiento o deslizamiento lateral bueno si quieren una advertencia que me hizo alguien en los comentarios de estos videos hay links a los ejercicios que siguen y a los anteriores y a un índice de todos mis videos hasta la próxima